Hola, mi nombre es Ari Velázquez, periodista de la Escuela Rosalina Pesio Vargas y el día de hoy estamos en el desayuno de inicio de año escolar 2019. ¡Vamos con la nota! ¿Qué le parece que se realicen este tipo de actividades en la escuela y qué importancia tiene? Es súper importante que al comienzo de año los niños se sientan acogidos, que estén contentos, que compartan con toda la comunidad. Entonces esta actividad está creada para que eso ocurra, para que todos compartan con sus profesores, con sus compañeros, con la sala de al lado y que entiendan que estar en la escuela es estar en comunidad y en una sana convivencia. Mándale un mensaje a todos los alumnos del primer día escolar. El saludo que le pueden enviar es que este año la pasemos súper bien, porque el año pasado creemos que con todas las actividades que hicieron pudimos fortalecer la convivencia en la escuela, las actividades, el querer estar acá en la escuela. Y esta primera actividad es para eso, para que comiencen a animarse los alumnos, para que comiencen a animarse los profesores y que la escuela es un lugar para divertirse y aprender, que es lo más importante. ¿Qué te parece esta convivencia? Excelente, me gustó mucho que compartiéramos aquí en la convivencia. ¿Y qué te pareció la convivencia? Bien, hoy compartimos con los amigos, hacernos amigos. ¿Y qué te pareció la convivencia? Algo amigable, saludable y bueno, para convivir con todos los cursos así juntos. Gracias. Mándale un saludo a toda la comunidad estudiantil en este ingreso a clases. Bueno, yo quiero que, tal como lo dije recién frente a todos los niños y en esta actividad de convivencia escolar que estamos haciendo, del desayuno compartido, que tengamos un muy buen año. Tal como les decía a los niños, un año feliz, un año tolerante, un año de respeto, un año de aprender a resolver nuestras diferencias, nuestros conflictos de buena forma. Así que les deseo a toda la comunidad educativa Rosalina Pesio, un muy buen año 2019. Esta fue la nota del día de hoy. Les deseamos a todos un feliz año escolar 2019.